Aún no, Eduardo, este día mismo pasamos al asistente, así que ahora vamos a realizar la oración de la mañana y también el minuto cívico, ¿verdad? Vamos a empezar, chicos, nuestra oración del día de hoy. Sabemos todos que estamos a vísperas de culminar este mes, un mes en donde hemos visto los modos de orar de Santo Domingo, hoy vamos a ver el modo número octavo, ¿verdad? En un pequeño relato y también cómo era aquel modo de orar de Santo Domingo. Sí, vamos a empezar nuestro día de la mejor manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones de nuestra oración son las siguientes, ¿verdad? Oh, Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad, enséñanos primero a contemplar y después a enseñar, predicar siempre y en todas partes, y no pasemos los días de nuestras vidas sin leer la Biblia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la congregación de hermanas domínicas de Nuestra Señora de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que oriente cada uno de sus caminos. Vamos a pasar a ver el tema número 15, chicos. Le voy a solicitar a uno de ustedes, chicos, que me ayude con este tema. Chamorro, Justin, si me puedes ayudar con el tema número 15, el modo octavo de orar de Santo Domingo. Los modos de orar de Santo Domingo. Modo octavo de orar de Santo Domingo. El Santo Padre Domingo tenía además otro modo de orar, bello, de voto y aro, muy amoso. Inmediatamente después de las horas económicas o de la acción de gracia que se da en un común tras la comida, el sobrío y el delicado padre. Llevado del espíritu de devoción que le había provocado las divinas palabras cantadas en el coro o en la comida. Se retiraba a un lugar solitario. En la celda o en otra parte. Parar de leer o rezar. Entreteniéndose consigo mismo y estando con Dios. Se estaba tranquilo. Y habría ante el libro hecha la señal protectora de la cruz. Comenzaba a leer. Su mente se encendía dulcemente. Cual si oyes al Señor que le habla según se lee. En el Salmo oiré. Lo que el Señor Dios habla en mí pues hablar de paz para su pueblo, para sus santos y para lo que se convierte en el corazón. Por los gestos de cabeza, se diría que disputaba mentalmente con un compañero, pues tan pronto se le veía impaciente, como escuchando. Tranquilo, discutir y debatir, reír y llorar. A la vez fijar la mirada y bajarlo. Y de nuevo hablar muy crido y golpearse el pecho. Listo, muchas gracias, Chamorro. Sí, chicos, como pudimos escuchar al compañero, ¿verdad? Luego de la cena, luego de la comida, él se iba a un lugar apartado, ¿verdad? Tomaba asiento y abrió un libro para entrar en meditación y orar y pedir por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces entraba en ese momento de oración en donde se acercaba mucho al Padre, ¿sí? Él ahí meditaba, oraba y había la oportunidad, reía, ¿sí? Pero todo lo hacía en soledad. Vamos a pedirle también la colaboración a compañerita o compañerito que nos ayude con esta parte. Ani Guerrero, si nos puedes ayudar, Guerrero. ¿Pero sería el inicio, verdad? Sí, sí, un curioso. Si un curioso lograra observarlo sin que él se diera cuenta, el Santo Padre Domingo le parecería a Moisés adentrándose en el desierto con pelando la sarda ardiente postrado ante el Señor que le hablaba pues el varón de Dios tenía esta profética costumbre de pasar sin solución de continuidad de la lectura a la oración y de la meditación a la contemplación. Cuando leía solo de esta manera reverenciaba el libro se inclinaba hacia él y a veces lo besaba sobre todo si era un codice evangélico o si leía palabras que Cristo pronunció de su misma boca. En ocasiones escondía la cara y la volvía. A otro lado se tapaba el rostro con las manos o lo cubría ligeramente con el escapulado. También entonces se tornaba todo ansioso y lleno de deseo y como se incorporaba parcialmente con reverencia e iniciaba una inclinación. Una vez recuperado tranquilo volvía de nuevo a la lectura del libro. Listo, muchas gracias Ani. Sí chicos, ahí pudimos observar y escuchar cómo es este modo de hablar de Santo Domingo. Más que nada todo enfocado en su libro y en una concentración en donde se encomendaba a Dios ese día por diferentes aspectos. Entonces es allí en donde pudimos observar hasta que el tema del modo de hablar de Santo Domingo. Vamos a también chicos a leer la oración del Padre Nuestro. Voy a pedirle a la compañerita Paredes García si me puedes ayudar en su leica con el Padre Nuestro. Listo, muchas gracias Paredes. Gary, si nos puedes ayudar con el Ave María por favor. Listo Gary, muchas gracias. Juntos diremos chicos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Despidamos chicos esta bonita oración de la mañana encomendándonos en la presencia de nuestra Sagrada Madre diciendo la bonita oración que dice así Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas Madre mía que por tu santa inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión vos como mi buena madre dame tu santa bendición que la recibimos chicos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Bien. Que hoy chicos tengamos un bendecido día una bendecida semana una semana de aprendizaje que todo todo aquello que los compañeros docentes les vayan a impartir verdad sea para ustedes un bien en cuanto a los conocimientos que adquieren si entonces empecemos esta semana chicos de la mejor manera que papito Dios sea nuestra fortaleza nuestra guía si ese motivo de seguir adelante vamos a pasar a entonar chicos las notas sagradas de nuestro himno nacional como lo hacemos todos los lunes si vamos a pasar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el 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 video! del oriente entonces gente que tenía prácticamente toda su inversión allí en los bancos en aquel banco que se dio el lujo de darse un periodo bancario entonces se quedó prácticamente en la nada con lo poco que tenía trataron de salvar su negocio y lo hicieron a través de la migración y muchos lo lograron incluso a estos tiempos ya tiene que haber mejorado su estatus social y familiar pero a consecuencia de que dejando a un lado a sus hijos niños pequeñitos que recién estaban empezando a llevar una vida entonces muchos de ellos ya grandes recién ya puede ser que sea mayor de edad recién pudieron conocer a sus padres porque muchos eran niños pequeños de brazos entonces no no tenían este ese uso de razón verdad entonces en cuanto al conocimiento y entonces ya cuando vamos creciendo verdad vamos ya adquiriendo todo eso muchas veces nosotros ni nos acordamos que hacíamos desde chiquitos verdad chicos entonces ya cuando yo ya tenía este un poquito ya más centrado y así desde su cabecita ya pudieron reconocer a sus padres ya sabían la verdad cuál era el motivo sí pero muchos niños se criaron sin el amor de esos padres entonces ahí hay que tener en cuenta en esta parte chicos de la migración cuáles son esas consecuencias que conllevan a ellos incluso hasta puede ver ese salirse de ese camino correcto verdad porque no están bajo el cuidado de sus padres sino de sus abuelos o de sus familias de sus tíos entonces ahí es cuando los niños se ponen rebeldes y buscan otros caminos a menos en estos tiempos chicos que hay bastante maldad afuera y muchas veces decimos no aquella persona si me entiende supuestamente son nuestras amistades pero nos llevan a cometer errores en nuestras vidas verdad errores que pueden costar muy caro y bueno y la familia como paga las consecuencias de aquello vamos a ver cuáles son esas consecuencias negativas y positivas porque también hay consecuencias positivas verdad como necesidad el mejoramiento en el estatus familiar entonces vamos a pedirle la colaboración al compañerito barahona que nos indique cuáles son esas consecuencias negativas y positivas la inmigración consecuencias negativas la familia la familia la inmigración puede hacer que se desintegre mercado laboral falta de trabajo creación de bandas callejeras cambio cultural cambio cultural es difícil aceptar las costumbres del nuevo país consecuencias positivas el logro de una mayor homogeneidad cultural y política disminución del desempleo aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de inmigración y rejuvenecimiento de la población sí chicos como les indique dentro de la familia este motivo de que vayan a otros lados así que se desintegre y ahí es cuando surgen los problemas con chicos que ponen rebeldes y buscan otros lados y se van con personas que no les aportan nada en la vida y ahí es cuando surgen las que ya van las callejeras se van a otro lado y también este esa consecuencia negativa es el empleo verdad y el mercado laboral que es escaso en nuestro país entonces ellos busca encontrar ese empleo en otro lado que les ayuda a mejorar de manera monetaria para luego poder ayudar y colaborar con su familia está sí y también el cambio cultural sabemos muy bien cuando cambiamos de cultura es difícil acoplarnos incluso recibimos discriminación verdad chicos y ustedes si han observado en las noticias muchas veces esa discriminación hace que esas otras personas que analizan aquello lleguen hasta a cometer el acto de de asesinar o por la discriminación por lo que uno es latino puede ser por el color de piel o la etnia que esté representando entonces son consecuencias súper negativas pero al hablar de las positivas sabemos que se puede lograr una mayor homogeneidad en cuanto a la cultura y la política pero para las personas que en realidad ya logran acoplarse logran establecerse allá en el país de migración y si hay si ha habido casos que hay personas que ya tienen su bastante tiempo entonces ya tienen incluso pueden envían a familiares a traer ya tienen una posición bastante buena tiene un empleo digno y entonces logran esa disminución de desempleo porque mandan a pueden ellos hasta incluso es usted he visto ejemplos también de familiares que tienen hasta su empresa ya entonces mandan a ver familiares de acá para que los colaboren allá entonces ya aumentan algo de él